Fieles a las costumbres y tradiciones de los pueblos andinos del departamento de Ancachitobo en Perú Aquí está la máquina de expresión de las orquestas ¡Claro! ¡La Super Super! ¡Orquestra Corazón! ¡Corazón! ¡Orgánlos Arturdo Rosales! ¡Ángel Huerta! ¡El Vicente Estro López! ¡Junior Martínez! ¡Junior Florian! ¡Ever Cortés! ¡Vilica Venas! ¡Uno Mendoza! ¡Ruí Rosales! ¡Elegancia y belleza de las payas! ¡Miril! ¡Majestuoso! ¡Ese vinca! ¡Ahí está! ¡El Rubiñahui! ¡El Árgico Disciplinado! ¡El Sargento! ¡Sensuales! ¡Bienrisueña en las yustas! ¡Ahí está! ¡Ahí viene el Mozambi! Corazón, corazón Para ti, para ti Corazón, corazón ¡Oye, oye! Corazón, corazón Para ti, para ti Corazón, corazón Así se baile en la santa fiesta En las fiestas patronales No vamos a la policía, no recroque Oye, Homero Mendoza No vamos a la policía